Para cambiar la forma en que se despliegan los resultados en PadMed, existe una herramienta denominada Configuración de Pantalla, o Display Settings en inglés. Esto se encuentra en la fila superior sobre los resultados. De forma predeterminada, viene en Summary, pero se puede modificar para poder ver los abstracts directamente en la pantalla principal. Al final de algunos abstracts, es posible ver una pequeña casilla que lleva directamente al editor de la revista, desde el cual se puede obtener el artículo completo, si es que su base de datos de su universidad se lo permite. Si la revista está disponible de forma gratuita, usted va a poder tener acceso al artículo. Al final del abstract, también se puede ver los términos match bajo los cuales fue suscrito el artículo. Esto puede ser útil si es que está realizando una búsqueda y no tiene realmente claro cuáles son los términos match que debiera utilizar. También, la Configuración de Pantalla permite cambiar el número de resultados que se despliegan. Los resultados se pueden ordenar según los recientemente incluidos, según la fecha incluida en PadMed, primer autor, según último autor, por orden alfabético según el título de la revista o según el título del abstract. Si cambia el formato de Metline, se ve de la siguiente manera. Al configurarlo en Summary Text, se ve así. Gracias. 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 Gracias.